Precisamente en ese accidente, una familia de Guanajuato perdió a 10 de sus integrantes. Imagínese usted, todos regresaban de un paseo familiar. La desgracia no tuvo piedad con la familia Belmonte. 10 de sus integrantes perdieron la vida en el accidente de autobús que se registró en Compostela, Nayarit, el pasado viernes. Todos ellos, originarios de la ciudad de León, regresaban de un paseo familiar que realizaron a Rincón de Guayabitos. Y perdí tres hermanos hombres, dos hermanas mujeres, dos cuñadas, un cuñado y dos sobrinos. De acuerdo con la versión de los sobrevivientes, el accidente derivó de una falla mecánica del autobús en que viajaban. Sé que nada más oyeron el grito de que se le chorrearon los frenos al camión. Que se agarren, agárrense porque se chorrearon los frenos al camión. El viaje lo organizaba cada año José, el hermano más chico y quien también perdió la vida. Atrás del camión iba un señor y él vio cuando volteó el camión. Entonces ya bajó y agarró un celular de mis sobrinos y marcó los números. Y por medio de eso fue que nos dimos cuenta. De la misma familia resultaron otras 20 personas lesionadas, tres de las cuales se mantienen hospitalizadas en Tepic y su estado de salud es grave. Esperando más golpes más fuertes porque está mi hermana, la más chica, está entubada. De las personas lesionadas, algunas fueron trasladadas vía aérea de Nayarit a hospitales de León y Silao para que continúen su recuperación cerca de sus familiares. Los cuerpos de las víctimas serán velados este lunes. Para Imagen, Luis Negrete, Toledo.